Tengo que silenciar esta cosa Bueno, estamos ¿Qué fue eso? Estoy viendo Instagram, perdón Como ya saben, estamos con Luis, di hola Hola, perdón por la Interrupción, es que estaba Estaba checando Instagram Para ser más específicos, el Instagram de Juxy, por si no saben Es una suicide girl española Que, ay Dios santo, está muy muy hermosa Una Spice Girl ¿Una Spice Girl? ¿Por qué Spice Girl? ¿No sabes quiénes son las Spice Girls? No, ¿qué son? Eran unas cantantes acá Mira, busca Spice Girl en Google Imágenes Que vas a ver Ya, ya, pero antes Estamos en mitad de una balacera, güey, estamos grabando ¿Ya le doy reanudar? Sí, aquí te doy la pausa La busco más al Ok, la busco más al Me atajó como un hombre No, diría, te reanivaron, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no me debo Yo no me muerdo ¿Qué pasó, güey? ¿Cuántas vez me caí? Ayúdame, ayúdame Ayúdame, no sé Que alguien me ayude Estoy sin comer ¡Ey! ¿De dónde viene tanta desguerga, güey? ¿De dónde viene tanta desguerga, güey? Estaba... Estuve jugando... ...el Red Dead Redemption. Lo probé en el stream, ¿no? Y... ...ya. ¿Sí? Este... ...a quien le picas a poco a la historia ...le me iba a seguir acá. ...y... 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 Eh... ...pues si, pero si no se la puede quitar, ¿no? Pues si, pero si no se la puede quitar, ¿no? Si no, es que voto. Eh... Ah, estábamos... Ah, estábamos... ...es de aquí... Ah, no creo que no es de aquí. Marcos, ese es... Tiene que ser... Ah, sí. Jajaja. Jajaja. Alamare. Jajaja. 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 El mismo nene. Qué rollo. No, mami. El... En el 3 se ve bien diferente, tú. Ah, pues es que en el 3 ya están desgastrados. Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero. Parece que se les puso difícil. Sí. Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón. Solo faltan Bird y Tanner. Nos separamos después del descenso. Su último mensaje vino de por aquí. Parece que tenemos un nuevo objetivo. Control, aquí Delta. Cancela el Mayday. Nos hemos reagrupado con Cole. Bird y Sigma están perdidos. Vamos a ayudar en la búsqueda. ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salve el culo? Recibido, Delta. Tenemos otros pelotones en camino para proteger y lima. Recibido, Control. Nos mantendremos informados. Delta afuera. Reagru... Jajaja. Reagrupado. Esa es buena. Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta. Jajaja. Bienvenido de nuevo, Coltrain. Jajaja. A huevo. Ah, necesitas balas, güey. Mía. Por aquí recuerdo que había más cosas. Ah, sí, mira. A huevo, lo sabía. Ok. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué vamos a hacer o qué? ¿Hacer qué o qué? O sea, ya hasta se me olvidó que nos habíamos quedado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ah, pues en esta parte, pues, teníamos que venir a rescatar lo que venían siendo los güeyes que estrellaron en el helicóptero, güey. Ah, ya. Pero ya estaban muertos y nos sorprendieron y Colt vino al rescate. Mira, es que aquí, 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 mira, se ve así bien, bien acá. Y luego en el 3 se ve así bien viejo. Jajaja. Pues es que ya están acabados, güey. No mames, es lo que causa la guerra, güey. ¿Qué esperabas? Son oficios convencionales. Ándale. ¿Qué? Cerca de ese túnel. O sea. Entonces, vamos a ver. ¿Qué? No puedo pedir a este que se estén jóvenes y hermosos como siempre. No mames, no, güey. Uy, si se tiene. Ah, hijo de puta. Para mí, desgraciado. No mames, güey. ¿Qué? Se cayó en mi... Se cayó en mi nietzvierde. Rijaros... Ay, desgraciado, puto. ¿Luego? Eeee. ¿Qué pe de ese güey? ¿Qué? Ay, no mames, güey. Hay un cantos, güey. Hay un cantos. Hay chingarse el cantos. Luego, qué? ¿Y qué hace? Los que gritan. Ajá, pero acuérdate que su pinche frito reanima a los cofios. ¡Ale sí! ¡Qué chingados puede ser! ¡Ay, ya llegaron estos bolsos! ¡A huevo! ¡Pinche headshot! ¿Quién era el headshot? Eh, no sé. ¡Termio! Yo esperaba que tú dijeras, ¡ya, ya fue! ¡Ah, adiós! ¡Ah, adiós! Vamos. Y luego, este... Estuve viendo tu video de Limbo. ¿Cuál? El 3. El 3. ¿El 3? ¿El de Usazbot? Sí, el de Usazbot. ¡Ay, Dios! Se nota que cuando alguien puede un pinchetito en los de esos, luego van a correr a verlo, ¿verdad? ¡Ay, Dios santo! Moradores. ¿Qué grande está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades? ¿Estás bromeando, verdad? Ah, sí. Luego está el gusanote, ¿verdad? Ajá. ¡Qué lindo! El gusanote nos pasa después de esto, güey. Pero creo que primero se come a Carmine. ¡Ay, pobrecito! ¡No! Carmine. ¡Te quiero! ¡Qué joto! ¡Déjame! ¡Ah, sí es cierto! Yo no tengo la Lancer. No, yo lo quiero romper a putazos. Yo quería balas, güey, por eso lo estás rompiendo. Yo quería una Lancer. Me caga esta arma de los locos, está bien fea. De hecho, creo que la podemos cambiar, güey. Si quieres, te la cambio. A ver. Vamos a que no se come. A ver, júbame. Vení, bésame. Bésame, chiquito. Bésame. Bésame. ¿Queda así? ¿Sí? No. Así era pausa. Es que... Bueno, ya. Ah, sí, ¿qué tiene ya? No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Eso no es ver, ¿verdad? Cuerpo de Gear. No, es su compañero. Ah, sí, ahorita encontrará... Oh, verga, güey. Creo que en este episodio, güey, encontramos a la esposa de... De Marcos. ¿De Marcos? Espérame tantito, güey. Espérame tantito. Y bueno, este es el momento donde pongo la musiquita de dificultades técnicas. Luego... Es que era mi hermana la que estaba grite, grite. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Que... ¿Qué te estoy diciendo? Hasta se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ah, sí, sí. La esposa de Marcos. De Marcos. De Dom, güey. No sé por qué dije de Marcos de Dom. Ah, mira qué... Qué bueno está. Mira, mira sus labios todos gruesos. Mira. Oye, Jerry. Ay, no. ¿Pendejo de aquí? No. Te oigo, Vern. Pues sácame de aquí, maldita sea. Ya era hora. ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. ¿Iban a procesarme? Significa lo que significa eso. Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar. Vamos. Tenemos que registrar esto. ¿Y lo que? ¿Los locos hablan español por default o qué? ¿Qué, los locos? Ajá. ¿Los locos ni hablan español, güey? Sí, dime que ni se les entiende. Entonces, ¿cómo dijo? ¿Cómo sabe que lo iban a procesar? Ni idea, güey. A lo mejor... Es que saben algunas palabras, güey. Que no las saben todas. Como... Pate a suelos. Ah, oh, pate a suelos. ¿De dónde salió eso? Esa... Esa... Esa madre... Esa... Esa vocesota. Esa... 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 Perdón, güey. ¡Ale! ¡No manes, güey! ¡Chile, eres el pendejo! ¡Ya! Completo. Ah, quería agarrar el arma. Perdón, güey. ¡No, mierda! Muy bien, vayamos por aquí. De todas formas, esto es pesado. No me gusta traer esas manos. La Mulchler. Monte esta arma pesada acubierta con LT... Para conseguir mayor precisión. ¡Wow! Y nadie se toma las molestias de apretar el puto botoncito, güey. ¿Cuál botón? ¡Ah! ¡Se... ¡No lo vi! ¿Su cara otra? ¡Uy! Si no mal me acuerdo, ahorita vas a encontrar a Tai, güey. ¡Oh! ¿Ok? ¿Está ahí? ¿Eh? ¿Está ahí o quién? ¡A la verga, güey! ¡Ven a ayudarme acá arriba! ¡Rrrrrr! 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 ¡Rrrr! 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 ¿No has visto... ¿No has visto la última película de huevos que sacaron? La de un gallo con muchos huevos De hecho no sé cómo les permitían dejar ese pinche nombre Luego se le entiende el doble sentido cabrecino ¿No has visto la escena cuando están montados en las palomas? En los pájaros Entonces que el huevo de pascual hace Y luego explota Y luego se saca de todo De hecho Yo me cagué de risa Yo también Muy muy bueno A la verga A la verga A la verga Está atrás de ti No, 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 píxelo Andele, ve Ya lo maté Ya, 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 calmado, calmado Ya, ya lo maté Tranquila, tranquila, tranquilo Ahora, no, 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 no Ya se le acabaron las bolas Ay, qué triste vida Necesitamos ir abajo Y los otros pods, ¿dónde se quedaron? Ahorita van a aparecer Oye, estaba viendo Del Gears of War 4 Que... Así ya viene la escena ¿Viene la escena? ¿Creo que la escena está? Sí, 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 la escena está ¿Tai? ¿Eres tú? ¡Hala madre! ¡Marcus! ¡Vienen más Locust! ¡Tai! ¡Vámonos! ¡Cole! ¡Bird! ¡Cubran esa puerta! ¡Carmine! ¡Dome! ¡Protegan la parte de atrás! ¡Y no mames! ¡Tai! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Se los dije! ¡Están destrozando a la gente! ¡Los oí a gritar desde el puerto! ¡No puedo creer que le hicieran eso a Tai! ¡Él era capaz de sobrevivir a todo! ¿Verdad? ¡Salgamos de aquí, maldición! ¡Puta madre! ¡Qué feo! ¿Qué le hicieron, güey? Esa es la pregunta, güey. O sea, fíjate. Si eso fue... O sea, si ese güey... Viste, es cuando... Cuando no mames. Se destrozó a la esa madre, güey. Y salió como sin nada. ¿Qué mierda le hicieron los locos? Estaba todo traumado el vato. ¡Ah, qué feo! Güey, los ojos los tenía blancos, güey. Si es que todavía tenía ojos. Sí, no manches. Verde, güey. Ahora sí, ¿qué me estás diciendo? ¡Ah, decimos! La triste escena. Este... Que estaba viendo... De lo de la recarga activa. Ajá. Que... Que ya puedes recargar sin tener que bagastar de todo el... Todo el... Ayúdame, 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 ayúdame. Carmine es el que salva a todos. Y es el que se va a morir, güey. Qué triste ironía. De hecho, güey. Ah, sí. Que estabas diciendo que en el 4K, güey, que la recarga activa y que ya no vas a tener que agastar, no sé qué. Ah, o sea, lo de la recarga activa en... Este, te tienes que gastar todo el... Todo el cargador para que le dé la... Como si... El power boost, o qué. Eh, no, güey. De hecho, yo me... De hecho, yo puedo recargar la mitad, güey. Y puedo hacerla activa. Ah, bueno. Sí, güey. ¿Por qué, güey? ¿Sabes que eso nada más iba a ser en el 4K? No, 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 no. Pero es que estaba todo confundido porque lo vi y dije... Ah, cabrón, ¿a poco no se podía antes? Y así, güey. No, sí se puede. ¡Sóbala ahí! Bueno, güey. Tú te adelantas bien loco. ¡Eh, je, je, je! Recuperé a mi torreta. Ah, este, güey. Finche, viene... Finche emocionadote, ¿no? Eh, güey, recuperé a mi torreta. ¡Ah! Pues sí. Obvio. Obvio. ¿Qué mierda es eso de ahí enfrente, güey? Es un Blood Mount. No te creas, no sé. Puta vida, güey. ¡Espérenme! ¡No se vayan! ¡Ya me dejen! Ahí está el puto Cantus, güey. ¿Dónde? Ya me lo chingo con la torreta. Ya me lo chingo con la torreta. ¡Hale la mierda! Ya se lo chingaron, güey. Me pidieron bukake todos. ¡Chígate! Ya voy, ya voy. Ya, ya voy llegando. Ya voy llegando. Ya voy. Ya llegué. Ya llegué. Después de 10.000 horas, ahora sí voy a ir viendo. ¡Hala, güey! Ya estoy enfrente. ¿Qué le pasó a usted? ¡Hale, hale, hale! Sí, que eso no me quedan balas. ¿Te presto mi torreta? No, gracias. Los títulos de los Locus han cambiado. Están capturando prisioneros, torturándolos. Maldición, no sé qué más. Estoy recibiendo noticias similares, Marcus. Es horrible. ¿Encontraron a Baird? Sí, tenemos a Baird. También encontramos a Tai. No lo logró. Recibido, Delta Tengo a un Raven en camino Tienen un nuevo objetivo, les diré más sobre la marcha Y en cuanto a Tai Lo siento, Marcos Era un buen hombre Sí, lo era Gracias, Anya Delta fuera A la Anya de Angelina Jolid Todavía se quieren Qué bonito Espérenme No vayan muy rápido No me dejen Tira la puta torreta Ay, no quiero Pero bueno, pues A ver Por aquí recuerdo que había otra pinche Medallita, güey, si no es que esa ya la agarré Creo que sí, creo que esa ya la agarré Ok What the fuck ¿Qué? Me teletransporté La teletransportación mágica Mira, ves Si me hubieran esperado hubiéramos matado a este más fácil Con la torreta Ah, ves que pinche torreta Si la ponen en el juego es para algo No Necesito una acción Verga Hagámoslo Ya no tengo balas de lancer Necesito balas de lancer Y a mí se me acabaron hace como 12 episodios Sí, ya sé, güey Mira el tío lo que... Bueno, hasta aquí ya Ya Llegamos a los 20 minutos Timón, ponle pausa Vale, vale, pues Necesitamos una señal Así de que Para... Para decirte Que ya O sea, solamente di Cuando ya lleguen los 20 minutos Solamente di Y bueno, gente Hasta aquí el episodio del día de hoy Ya cuando se entiende Sí, sigo diciendo Sigo diciendo Que yo le debería poner pausa Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Si les gustó No olviden dejar su like, comentar Y suscribirse a este hermoso canal Chegar el canal de Luis Gaming Que está abajo Bueno, no Ya no te gusta Luis Gaming, ¿verdad? Chegar el canal de Luis De Ponte Play Que está el link abajo en la descripción Para que vean La hermosa historia completa El siguiente episodio va a ser en su canal Así que No olviden checarlo Así que Hasta la próxima Y aquí me despido Soy Darkseo Y nos vemos en el siguiente video Chido, Juan Kenobi Adiós